...delicado, así que vamos a seguir al estilo del Grupo Felicidad, agradeciendo a Carmen. Con cariño, Carmen, Eljué, Pablito y el Claudio, a través de sus pensamientos, compartiendo este video. Seguimos entonces, siguen llegando los invitados. Hermanos, pueden pasar, como dice el chofer, al fondo hay asiento. Así que, no tengan miedo de pasar por frente al escenario, nadie le va a criticar la ropa que han vendido. Solamente algunas chumas van, miran, dicen, mirá cómo venía aquella, mirá lo que se ha puesto. No creo. ¿No? Bueno. Venga Johnny, venga Johnny, no tengan miedo, allá hay asiento. Una cancioncita también le canta a Carlinhos. Que no, es que no sé la razón, dime en tu corazón, el problema de mirar. No me voy a enseñar, sé que no encontrarás. No me voy a enseñar, sé que no encontrarás por ti todo. ¿No? No voy a enseñar, sé que no encontrarás por ti todo. No puedo sentir el viento, que no me duela el alma cuando me resintieron. No pidas en esos momentos, que no me salga y en mi vento siento. ¡Ey! 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 ¡Vuela! ¡Ey! 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 ¡Ey No te llevo el corazón así, así no voy a entenderlo a ti, en tu piel no voy a estar, por eso no lo pides a ti. Señor, te tomo amor, no sirve en directo, sé que no me duele el alma cuando me estás pidiendo amor. Señor, te tomo amor, no sirve en directo, sé que no me duele el alma cuando me estás pidiendo amor. Señor, te tomo amor, no sirve en directo, sé que no me duele el alma cuando me estás pidiendo amor. Señor, te tomo amor, no sirve en directo, sé que no me duele el alma cuando me estás pidiendo amor. Señor, te tomo amor, no sirve en directo, sé que no me duele el alma cuando me estás pidiendo amor. Señor, te tomo amor, no sirve en directo, sé que no me duele el alma cuando me estás pidiendo amor. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!